En verdad es un placer estar en esta primera feria del empleo de personas con discapacidad. Apenas el día de ayer, por ahí estuvimos en el estadio de fútbol de la Unidad Deportiva Miguel Alemán, pues viendo el partido de la Liga Nacional de Fútbol de Amputados, en el que además de ser un evento deportivo a nivel nacional, donde nuestros compañeros de los Toros de Celaya Amputados jugaron la final contra un equipo que se llama Guerreros Aztecas de la Ciudad de México. Fue un partido muy interesante en donde fue lleno de amor, de compromiso, de talento, de inspiración, de amor, de esperanza sobre todo. Y la verdad lo disfrutamos mucho, hermanito, ese partido de fútbol de amputados. Y hoy estamos aquí pues con la presencia de un gran amigo, un gran amigo, él no es celayense, pero al final de cuentas trabaja muy fuerte en favor de Celaya en diferentes ámbitos, no solamente en el tema del empleo, no solamente en el tema de desarrollo económico, sobre todo en el tema humano, y me refiero al doctor, el doctor Augusto. El doctor Augusto, él es director de relaciones humanas, de recursos humanos, de la empresa de acero, que es una empresa muy importante, de las más importantes de México, pero también es presidente de todas las, bueno, de la Asociación de Ejecutivos de Relaciones Industriales, representando una gran parte de la industria que tenemos aquí en la región. Muchas gracias, Augusto, por tu participación, tu generosidad y tu compromiso para con Celaya, que si bien no eres nativo de aquí, ya has hecho tuyo este municipio, y lo quieres como lo queremos quienes nacemos aquí en Celaya. Gracias, mi querido Lalo, nuestro director de Desarrollo Económico, y a este hombre comprometido, comprometido, que es mi hermanito Lalo Vargas, que a pesar de esa discapacidad es incansable, parece que le ponen a las mañanas una batería y no tiene pausa para descansar, siempre entregado en favor de su grupo de discapacitados. Y me da mucho gusto estar aquí, porque es un tema que nos convoca de manera muy importante y muy sensible la inclusión de personas con alguna discapacidad para que puedan acceder al mercado laboral. En Celaya, según cifras oficiales, hay aproximadamente 38 mil personas con alguna discapacidad. Celayenses que viven, que aman, que sueñan, pero que también pueden ser productivos, formar y hacerse cargo de sus familias, apoyar al desarrollo de su municipio y de su entorno, y sobre todo, saben vivir con plenitud a pesar de las adversidades que se les enfrentan en la vida. Esta primer feria del empleo para personas con discapacidad ha tenido precisamente como finalidad vincular a quienes están en búsqueda de alguna oportunidad de empleo y las empresas que tienen por ahí algunas vacantes. Y aquí le agradezco a las empresas que, como se dieron cuenta, son empresas transnacionales, algunas de ellas, algunas otras locales, pero todas con una gran responsabilidad social y les agradezco de todo corazón su apertura para este tipo de situaciones. Aquí se trata, sobre todo, de acortar brechas, de acercar oportunidades para ambas partes, para las empresas que pueden emplear a personas dispuestas a echarle todas las ganas del mundo en estas ofertas de trabajo y a quienes tienen alguna discapacidad y desean emplearse en el mercado laboral formal. Y en resumen, es un proyecto de ganar, ganar. Ganan las empresas y ganan las personas. Como saben, la Dirección de Desarrollo Económico, que precisamente está bajo la tutela de mi querido amigo y un hombre muy comprometido, el ALUNAP, tiene a su cargo la Bolsa de Empleo y Capacitación que permiten, por un lado, vincular las empresas y las vacantes que ofertan con las personas que buscan un empleo y como parte de las acciones que realiza también mi querido hermano Lalito Vargas y su equipo, de manera muy particular, de fomentar la inclusión de personas con alguna discapacidad en el ámbito laboral. Así que, de manera transversal, ambas dependencias municipales trabajaron de la mano, colaborando con sentido humano e incluyente, de la mano de Airevac, de la mano de mi querido amigo el doctor Augusto. Augusto, no sabes cuánto te agradecemos todo el apoyo que a esta administración le has dado y que reconozco tu disposición por siempre sumar en favor de los celayenses. Dios te lo va a recompensar, tanto a ti como a tu señora esposa, que siempre están comprometidos con Celaya y, sobre todo, con las personas más vulnerables y, en este caso, de las personas con alguna discapacidad. Gracias, muchas gracias a las empresas. Son 20 empresas, aparentemente, más o menos, ¿verdad, Lalito? 20 empresas, las que hoy van a ofertar 116 empleos para personas con alguna discapacidad. Mi reconocimiento a esas empresas que están empleando a personas a las que desagradecemos también infinitamente y, obviamente, la confianza en las empresas que están aquí en Celaya. Gracias por facilitar la contratación de personas con discapacidad y, en este momento, me voy a permitir declarar clausurada esta jornada de la primera feria del empleo de personas con discapacidad, pero aquí seguirán todavía, ¿verdad?, haciendo los registros de las personas que buscan algún trabajo. Y, si me permiten, nos ponemos de pie quienes tengan la oportunidad. Gracias.